Luto de las telenovelas. Falleció Carmen Salinas, actriz famosa en Colombia por María La del Barrio. La televisión y especialmente las telenovelas se visten de luto, luego de darse a conocer la lamentable pérdida de la actriz Carmen Salinas, famosa por múltiples apariciones en películas y novelas. La actriz mexicana falleció después de permanecer en terapia intensiva por un derrame cerebral. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, participó en exitosos proyectos. En televisión se consagró como una primera actriz gracias a los más de 20 melodramas en los que participó. Algunos de los más recordados son María Mercedes, María La del Barrio, Mi pequeña traviesa, Abrázame muy fuerte, Velo de novia, Hasta que el dinero nos separe, Triunfo del amor y Mi marido tiene familia, entre muchos otros. Carmen Salinas participaba en la telenovela Mi fortuna es amarte cuando sufrió el derrame cerebral. Salinas, de 82 años, sufrió un derrame cerebral el pasado 10 de noviembre, que la dejó en estado de coma. Ese día, la mujer se encontraba en su casa. Senó observó la telenovela Mi fortuna es amarte, en la que participaba, y se desmayó. Con profundo dolor hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy, 9 de diciembre de 2021, dice el comunicado emitido por su familia. El pueblo de México y toda Latinoamérica lamentan su pérdida, no solo por su talento, también porque era conocida por su generosidad y empatía con los problemas sociales. A esta hora, cientos de medios transmiten al mundo entero su triste partida. Colegas y fans inundan las redes sociales con mensajes de despedida y aliento para su familia. Transmitimos nuestras condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión, por tan irreparable pérdida. En paz descanse y lucen su camino hacia la eternidad.